El día 19 de octubre se conmemora la lucha mundial contra el cáncer de seno, por ello el Hospital de Sonzón realizó el día sábado 17 de octubre una jornada de autoexamen. Información de salud en Sonzón TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Family Lab, Instagram, Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Esta enfermedad afecta un número importante de mujeres en Colombia, teniendo en cuenta que esta patología puede ser prevenible. El cáncer de seno tiene diferentes manifestaciones clínicas, dentro de ellas cuando encontramos agultamientos en el seno, bolitas que no sentíamos, la piel de naranja, sale secreción por el pezón. Es importante realizar el autoexamen de seno cada mes, al día 8 después de haberle tenido pues como el periodo de la menstruación y cada mes realizarlo, cualquier alteración, cualquier anormalidad que sienta la mujer se debe acercar al hospital y hacerse una valoración con el médico para que sea este quien detecte si hay alguna manifestación o alteración. Es importante que sepan también que el médico pues determina si se realiza una ecografía mamaria o una mamografía, de acuerdo pues como a la de la usuaria. Es importante que todas las mujeres o todas las personas sepamos que el cáncer de seno se puede presentar a cualquier edad. Muchas veces pensamos que es solo en una edad adulta, después de los 50, 60 años, pero no es así. Tenemos pacientes muy jóvenes que han desarrollado cáncer de seno y su probabilidad de vida está en la detección temprana de esta patología. Cáncer no es sinónimo de muerte, pero sí es un sinónimo de que nos tenemos que cuidar, de que nos tenemos que estar revisando y estar consultando al médico ante cualquier alteración. El tratamiento para esta enfermedad puede ir desde procesos con quimioterapia o radioterapia, de acuerdo al estado en el que se encuentre la patología, siempre bajo la valoración médica. Pero lo importante es que todos nos realicemos el autoexamen, ante cualquier alteración consultemos y de acuerdo a la edad también nos hagamos la mamografía, si no tenemos ningún síntoma. Recuerden que a los 50 a los 69 años está prescrito hacerla por los programas de promoción y prevención, no tiene ningún copago y se realiza con un anexo técnico que se acerca a la EPSC, hace la autorización y ya se pide la cita donde se ha autorizado el servicio. Recuerden muy importante que para la prevención y detección temprana del cáncer de seno debemos hacernos el autoexamen, es fundamental que todas las mujeres lo tomemos como una rutina, en el baño, frente al espejo, tenemos muchas pautas que consultemos y que sea el médico quien nos indique cómo debemos hacer este examen. En el programa de planificación familiar también nos pueden dar las pautas y lo más importante, cada mes que sea una rutina y cualquier alteración inmediatamente consultar y de esta manera poder detectar a tiempo esta enfermedad. A partir de los 50 años se recomienda realizarse la mamografía, se tenga o no ningún síntoma, esto como medida preventiva ante la enfermedad.